Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo estoy bastante bien por si te lo preguntas. Hoy en este vídeo voy a estar haciendo uno de los vídeos que más me piden en el canal, que es el ASMR periférico. El ASMR periférico consiste en que yo voy a estar haciendo visuales enfrente de la cámara, específicamente aquí, pero vos no tenés que concentrarte fijamente en la cámara, sino que tenés que retirar tu vista hacia un costadito del celular y la idea es que te relajes con los movimientos que vos veas tipo de reojo. Es muy relajante este vídeo, aunque yo siempre que lo miro, miro directamente la cámara, como que yo no sigo las instrucciones porque yo hago lo que yo quiera siempre, pero vos me tenés que hacer caso, ¿sí? Vamos a comenzar porque si no yo empiezo a hablar y no vamos a terminar. Y voy a estar utilizando colores porque me compra, me regaló mi tía, mi tía, que le mandamos un saludo, me regaló, miren todos los colores que me regaló. Me los regaló porque compró, vieron esos packs que vienen como más de 30, no sé si lo ven, pero me compró esos packs que vienen como más de 30 colores de distintas gamas y me los regaló. Como sabe que yo estoy trabajando en un lugar, me los regaló. Así que nada, estoy re feliz. Pero bueno, nada, vamos a comenzar, ¿sí? Antes de comenzar quiero aclarar dos cosas. La primera es que para la gente que no tuvo su vídeo personalizado, quiero que sepan que va a venir ese vídeo personalizado. Lo más que me hice un stand-by, un... como un tiempito sabático para descansar de los vídeos personalizados y ya voy a hacer los que me faltan, primero, segundo. En este vídeo va a contener mucho mod sounds, mucho movimiento de lengua, etc. Así que lo que te recomiendo es que si eso no te gusta, puedas saltearte el vídeo. La verdad me cuesta bastante hacer vídeos sin mod sounds porque es tipo algo natural que uno tiene, entonces es como que nada, mil tis. Bueno, vamos a comenzar. Voy a estar utilizando dos colores muy llamativos que es el naranja y el rojo, que acá los tengo. Lo que te voy a pedir es que retires tu vista, que retires tu vista hacia el costado de la cámara, para el costado de la cámara, y yo voy a estar haciendo unos visuales, unos visuales súper relajantes hacia la cámara, así que espero que te gusten. Así que nada, te voy a pedir que retires tu vista, avísame cuando lo hayas hecho. Perfecto, y yo voy a estar haciendo unos visuales a la cámara, acompañado de mod sounds inaudible. Espero que te guste bastante. Bueno, lo que les quería comentar hoy, es que hoy tuve una salida con el cardí. Yo pensé que íbamos a la granja del ceró, a la granja del ceró que pelo todo. Yo pensé que íbamos a ir a una granja porque yo todavía quería ver una salida con una granja. Y nos resulta que nos llevaron un poli deportivo en el cual estuvo, o sea, fue aburrida porque se supone que iba a ser un evento para chicos. El evento para chicos termina siendo absolutamente nada para el estilo porque se supone que si gustas es un evento en el cual van a ir, chicos, tienen que prepararlo más y literalmente fue como que una caca, la nena de cerró un día. Y yo estaba corta, me querían, me querían, me querían. Encima, en mi cardí está todo corta, re político, cuerpo, 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 cuerpo. En mi cardí corte, no soy re peronita, soy re masa, como esa cosa. No, 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 no. Poro, 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 poro Le agregué dos lapicitos más para hacer mejor el visual A ver Mira por otro lado Ay, se me salen los lápices estos chotos Ahí está Bueno, nunca mire para la pantalla Nunca mire para la pantalla Nunca, 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 nunca Mira para la pantalla Mira para otro lado, no sé Mira para un rincón, mira para un rincón Mira para el fantasma que está en toda la esquina de tus pies Mira eso No mire la pantalla Si miras la pantalla te la comes No me tiro Bueno, sí, dale, si te pinta No me tiro, basta Por acá, por acá, por acá Ey, ey, ey No mires la pantalla No, 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 no Perfecto Ahora vamos a hacer unos visuales con las manos Así que nada Ahora en vez de mirar para el costado que estabas mirando Mira para el otro costado Dale Mira para... ¿Crees que te golpeé? Mira para el otro costado Te pego con la chancleta Ok Perfecto Vamos a comenzar A ver porros no voy a bajar coro, 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 coro coro, no, tuca talka talka scurray a ver No mires Perfecto No mires Ahora vamos a hacer con este voz No mires el voz No me mires No me mires No me mires No me mires No 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 Ahora voy a estar pasando Por toda tu carita esta brocha Ok No mires, no mires No, no, no mires, no mires 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 A ver Bueno A ver Ustedes me ven el pelo mas largo Si ven el pelo mas largo avisenme que les voy a contar mis tips de porque lo tengo mas largo A ver, dale vamos a comenzar Mira mi nariz Mira mi nariz A ver A ver A ver A ver A ver A ver Bueno, ya espero que estés dormido O dormida Y si no sos así dormite ya Yo me voy a marchar Porque tengo un sueño Un día muy agotador Así que nada Descansa, descansa, descansa Chau, 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 chau Tachín, tachín, tachín Nos vamos de este canal Por este caminito Alegre saltarín Adiós mis amiguitos Adiós lindo canal Otro día se vendrá Otro ASMR ¿Les gustaría que haga un video Susurrando canciones de jardín? Anotatelo Bueno, chau